1, 2, 3 Plantas alcohólicas, plantas... Plantas volcánicas Plantas volcánicas Plantas tauretes Plantas tauretes Plantas caníbal Tengo de terribular Plantas va verdicular ¡Es una pistola! Desayunan con él Quieren la libre pena A todas las personas Que se desaten A todas las personas Libros con recetas A la cortina La humana Tiene su poste Más deseado Poderás encerrarlo A, ua Cantas a mi bola 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 A, ua Cantas a mi bola